Una leyenda que existió Pa'o el ardiente sol Fue el porriqueño Un alma libre y una voz De rebelión en la llanura Fue un íbaro que perdió Por absurda de sus tierras Y al ver sus campos lloró Porque no encontró clemencia Se lanzaba como Quijote Ante la furia de su rival Con la frente en alto Y se fue subiendo Y se fue a luchar Al ver sus campos lloró Un íbarito herido Al ver sus campos lloró Un íbarito herido Porque su tierra no cultivaba Como él hubiera querido Al ver sus campos lloró Un íbarito herido Fue una leyenda que existió Pa'o el ardiente sol Puerto riqueño Al ver sus campos lloró Un íbarito herido Un alma libre y una voz Que por su tierra luchó Al ver sus campos lloró Un íbarito herido Fue un íbarito que sufrió Porque su tierra tanto adoró Al ver sus campos lloró Un íbarito herido El íbarito herido El íbarito herido Óyelo Clave, clave Manteniendo el compadre Ay, jibarito Ten cuidado que te lo llevan todo Pobrecito Miguelito en el piano Gózalo Ay, jibarito Ay, jibarito Ay, jibarito Villalote herido Ay, jibarito Al ver su campo lloró, un guibarito barido Ollacor de su tierra lo cultivaba, un guibarito barido Como él hubiera querido, un guibarito barido Un guibarito, un guibarito, un guibarito con valor, un guibarito barido Fueron tantas las angustias, un guibarito barido Ese el guibar lo sufrió, un guibarito barido Un guibarito, un guibarito se fue perdido, un guibarito barido Oye, fueron tantas las angustias, un guibarito barido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!